A continuación, amigos, estamos en contacto con el señor concejal de Cuenca, Diego Morales, y además él es presidente de la Comisión de Movilidad del Consejo Cantonal. Señor concejal, buenos días, bienvenido. Buenos días, estimado Hernán, recibo un corte de saludo, un fuerte abrazo por ser y aprovecharlo por ser para saludar a todos los cuencanos. Quienes que nos sigamos cuidando muchísimo, los indicadores de uso de UCI están terriblemente altos y las listas de espera cada vez son mayores. Según la última información, que están nuevamente llenos, ¿no? Todas las salas UCI. Así es, estimado Hernán, sí, está cerrado el sistema de salud, más del 100% y listas de espera ya con alguna cantidad considerable de ciudadanos que no pueden acceder a un drama. Por eso, querido Hernán, aprovechar el espacio para pedir a los cuencanos y al país en general que nos cuidemos muchísimo. Ha pasado un año desde la pandemia, pero lamentablemente nuestros indicadores lo devuelven hace malos, ¿no? Cuenca lo había manejado de una manera bastante adecuada, recordamos que se elaboró una ordenanza para la mitigación y evitar la propagación de COVID. Sí, con ciertos indicadores, hace algunos meses atrás, ahora la realidad es diferente y los indicadores nos muestran un retroceso en temas de salud. Justo le iba a consultar sobre ese tema, señor concejal. Cuenca no aplicó ninguna restricción de tránsito vehicular y la misma ordenanza que fue aprobada en septiembre del año anterior está en vigencia hasta ahora. Las cosas han cambiado, como usted ha dicho. ¿No es necesario revisarla, tener un plan que le permita, por ejemplo, al COE cantonal establecer mecanismos que permita aportar para que aquellos indisciplinados, aquellos que no quieren colaborar, se les aplique lo que dice la ordenanza y las leyes, señor concejal? Totalmente de acuerdo, estimado Hernán, definitivamente no es la misma realidad de hace unos meses atrás. La ordenanza vigente indica una restricción de movilidad desde las 23 horas hasta las 5 de la mañana. El día de hoy, justamente en conjunto con algunos compañeros concejales de la Unión de Salud, hemos pedido, hemos enviado al señor alcalde para que se analice la ordenanza y probablemente se envase a los nuevos indicadores. Bueno, tenemos alguna complicación con el señor concejal de la Ciudad de Cuenca, Diego Morales, él también es presidente de la Comisión de Movilidad. Un poco para tener datos históricos, en septiembre el Consejo Cantonal aprobó esta ordenanza que permite una movilidad desde las 23 horas hasta las 5 de la mañana, pero obviamente con la decisión del presidente de la República de declarar el estado de excepción y el toque de queda desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana, entonces la movilidad se reduce a las 8 de la noche. Entiendo que eso es así, señor concejal, usted nos estaba explicando de que obviamente hay que buscar alternativas y a través de la Comisión de Salud se está buscando que el Consejo Cantonal, que es el órgano encargado de hacer estos cambios en el tema de la movilidad por ser concesionaria o el tema de movilidad está a cargo del municipio, se pueda buscar alternativas. Entiendo que por ahí ve el tema, ¿no? Así es, así es, estimado Orzano, mil disculpas, hubo un programa de comunicación. Bueno, efectivamente el toque de queda está vigente este día viernes desde las 20 horas, es decir, no nos podemos movilizar, esta es una restricción nacional que está sobre nuestra ordenanza que indicaba desde las 23 horas. Y ahora se ha hecho la solicitud para que efectivamente el Consejo Cantonal en una sesión pueda analizar la ordenanza con los nuevos indicadores y determinar si efectivamente necesitamos aumentar más esta banda de restricción de movilidad y probablemente ir hacia el tema de considerar los fines de semana o otros días. Este análisis se ha solicitado al señor alcalde, al presidente del Consejo Cantonal, porque los compañeros concejales en conjunto con el señor alcalde somos los únicos quienes podemos modificar esta ordenanza. Por eso también que el COE Cantonal no podía realizar nuevos cambios o nuevas restricciones. Esperemos que en estos días lo podamos ya conocer y analizar por parte de todos los compañeros concejales. ¿De qué depende? ¿Hay que hacer una ordenanza con dos debates como dice el COTAD o se puede también lo que resolver a través de una resolución, por ejemplo, este tipo de temas? Hay las dos vías, estimado Esnan, efectivamente se lo puede hacer mediante resolución, pero la resolución no puede afectar a todos los ámbitos que sí lo hizo la ordenanza. Este análisis lo habíamos hecho pormenorizado antes de emitir la misma ordenanza, pero también se dejó puerta abierta para hacer la reforma. La ordenanza en el momento que sea hincado tiene que pasar en dos debates, pero al tener ya todo el texto, la estructura y un trabajo previo, pues se tendría que modificar nada más los rangos. Entonces es un tiempo que tampoco debería ser muy extendido en el caso que ya se pase al orden del día del Consejo Cantonal. Bueno, Diego, en todo caso estaremos pendientes de las resoluciones que ustedes las asuman, sin duda son importantes, que vaya acorde a la realidad. Y bueno, es muy molestoso la restricción de tránsito vehicular para algunos, bueno, diríamos para la mayoría, pero sin duda son necesarios cuando el bien mayor es la salud. Gracias, que tenga un buen día, señor concejal. El mejor de los días para ustedes, Esnan. Muchísimas gracias. Bueno, gracias amigos. Vamos con Vero. Bueno, Benito, seguimos con...